El origen, la fuente de donde Él saca ese poder y esa autoridad, y esa es la clave. ¿Qué sentido tendría mi vida? ¿A quién iría si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Podemos estar practicando, ser católicos practicantes durante años, durante 20, 30, 40, 80 años, pero podemos seguir estando y viviendo en la superficie del cristianismo, sin llegar a encontrar, digamos, el núcleo incandescente. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la cenagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar cómo Jesús vuelve a su pueblo donde la gente lo ha visto crecer, formarse también como carpintero a la sombra de San José. Y lo hace volviendo a su pueblo, Nazaret, una vez ya adquirido una cierta fama por su mensaje, por sus milagros, mayormente curaciones. Y aquí se pone de relieve la diferencia que hay entre, si recordáis la semana pasada, la fe de esa mujer que tenía pérdidas de sangre, que creía que con solo tocar la borla del manto de Jesús quedaría sanada, y así fue, o la de aquel jefe de la sinagoga, Jairo, que le pedía a Jesús que impusiera las manos a su hija para que se curara, pero que al final la tuvo que coger de la mano y devolverla a la vida porque había ya muerto, contrasta esta fe en la persona de Jesús en la dificultad que tienen para creer los habitantes de Nazaret. ¿Y cuál es esta dificultad, aquello que les dificulta y les bloquea de alguna manera en creer en Jesucristo? Pues precisamente la presunción de saber quién es Jesús. Jesús es el carpintero, si es el que hemos visto crecer, jugar aquí entre nuestras calles, el que es carpintero, hijo de José, de la Virgen María, sus familiares viven entre nosotros. Y esa familiaridad en el plano humano con Jesús les dificulta elevarse al plano divino y poder descubrir en él al Hijo de Dios. Para ellos se resisten a pensar que ese carpintero es el Hijo de Dios, cosa que sí aceptará San Pedro y los apóstoles. Harán todo un recorrido en la fe que les llevará a decir tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, cosa que los habitantes de Nazaret no supieron, no lograron hacer. Y ellos reconocen la autoridad que tiene la palabra de Jesús. Reconocen el poder que tiene para hacer milagros. La cuestión es, y ellos lo formulan muy bien en esta pregunta, ¿de dónde saca éste su poder, su autoridad? Incluso hubo un momento en que también los fariseos irán a Jesús y le preguntarán, ¿de dónde te viene esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces estos milagros? Y esta es la cuestión clave. Ellos reconocen la autoridad y el poder que tiene en Jesús, pero se resisten a creer el origen, la fuente de donde él saca ese poder y esa autoridad, y esa es la clave. Se quedan en un conocimiento superficial de Jesucristo. Y esto también es un peligro que tenemos todos nosotros, que hemos nacido y crecido en un ambiente culturalmente cristiano, cada vez lo es menos, pero ya nuestra época pues lo era, y nos creemos tener un cierto conocimiento superficial de Jesús, pero que muchas veces no hemos llegado al origen y a la fuente de donde nace todo el poder y la autoridad de Jesucristo, que es un poco la respuesta a esa pregunta que los discípulos un día le hicieron a Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Y ellos les dicen, venid y lo veréis. Hay que recorrer un camino hasta llegar a la fuente, al origen, si no nos podemos quedar en un conocimiento superficial de Jesús que apenas tendrá incidencia en nuestra vida. Esto me recuerda la tercera entrega de esa saga del Padrino, que creo que es la tercera entrega, en la que Michael Corleone, me parece que es Michael Corleone hace muchos años que la vi, que llega un momento en el que él ya presiente el final de su vida y como que trata de hacer las paces con Dios, después, en fin, de todo lo que ha hecho. Y hablando con un cardenal, que más o menos es como una confesión, lo que está teniendo lugar en ese momento, y en un momento de esa confesión, de ese diálogo, no sé, ahora no recuerdo el motivo del por qué sale a lucir ese momento, entonces, hay un momento en que el cardenal se van a una fuente y saca del fondo de esa fuente una piedra y esa piedra, toda ella, está mojada, empapada en agua. Y entonces, él le viene a decir a Michael Corleone, no sé exactamente cuál era el motivo de la que salió esto de la conversación, que decía que el cristianismo, le decía el cardenal, el cristianismo ha supuesto para el continente europeo como una capa de verniz, pero que no ha llegado a penetrar en el interior de las personas, y entonces le muestra esa piedra, que está toda ella mojada por fuera, y entonces la rompe y le enseña que por dentro está totalmente seca. Y es porque eso, el cristianismo no ha llegado a penetrar en el interior de las personas, a impregnarlas, y a veces es verdad que decimos, sí, yo tengo fe, pero muchas veces vivo como si no tuviera fe. Lo que yo pienso, lo que yo hago, las decisiones que tomo, son como las personas que no tienen fe. Tenemos fe, pero luego actuamos como si no la tuviéramos realmente. Y es porque, en el fondo, vivimos con una capa de barniz cristiano, pero que no ha llegado a impregnar nuestra mente, nuestro corazón, ahí donde nosotros tomamos nuestras decisiones, y tomamos las decisiones, actuamos y pensamos como las personas que no tienen fe. Y esto es un drama. Esto no ayuda a expandir y a impregnar el cristianismo y que llega a impregnar el interior y el corazón de las personas, llegando a una transformación real y verdadera. Y entonces la gente que está seca por dentro busca otros lugares donde encontrar a Dios. Ya no digo gente que busca, digamos, enamoríos humanos, que son personas que mendigan amor y al final lo que encuentran son unas gotas de amor, cuando lo que su corazón anhela y desea y busca es un océano infinito de amor, que solo Dios puede agua, que solo Dios puede dar, pues quien acoja a Dios de él brotarán torrentes de agua viva, nunca más tendrá sed. Y hay gente que va en busca de amoríos humanos, de fiestas, de alcohol, y al final lo que quieren es intentar eso, llenar su corazón seco, que luego al final todavía queda más seco de lo que estaba. Pero hay gente que entonces, como su corazón está seco, busca en otras formas de espiritualidad aquello que no han encontrado en el cristianismo porque lo han vivido de manera superficial. Y es curioso porque hace pocas semanas hablando con una persona que hizo un retiro de Maús, venía toda ella transformada, como les ha pasado a muchos, que han hecho un retiro de Maús, y me decía, y es que Musen, yo hace años que yo practicaba y que iba a misa, luego con el tiempo, mira, por esas cosas de la vida lo dejé, y con una amiga empezamos a mirar otros lugares, otras formas de espiritualidades, normalmente se empieza con el yoga, de ahí vas recitando mantras, te metes en cosas de meditación trascendental, terapias energéticas de sanación, el reiki y tantas otras cosas. Y me decía ella, es curioso como he encontrado precisamente en el cristianismo al Dios verdadero, aquel que buscaba mi corazón. Yo había como practicado el cristianismo, pero no había encontrado en él porque lo había vivido de forma superficial y entonces buscando en otros sitios para saciar mi corazón seco, al final he encontrado precisamente que era en el cristianismo donde me he encontrado con el Dios verdadero. Y es que muchas veces a nosotros, pongo quizá un ejemplo, espero que nos haga venir hambre, es como cuando uno va a la pastelería, va a una panadería y va a buscar un cruzán, quiere comprar un cruzán. Y el cristianismo es como ese cruzán que exteriormente no tiene nada y que incluso le ha pegado ya un bocado a esa media luna y más o menos, y se piensa que ya sabe de qué va el cristianismo. Lo que pasa es que al lado de ese cruzán, aparentemente, que no tiene nada más que el hojaldre, al lado suyo hay unos cruzanes que están llenos de trocitos pequeños de chocolate, incluso algunos son de diferentes colores, se ve que tiene azúcar en polvo, crema por dentro, oye, y aquello aparentemente es más atractivo, y entonces va a comprar ese cruzán y en algunos casos ese cruzán, cuando se lo llevan a la boca, resulta que es falso, es de plástico, es un engaño, pero hay otros que no, que son de verdad y los comes y aparentemente son atractivos, pero al comerlos están todos ellos impregnados del veneno de la antigua serpiente, de Satanás, son puertas abiertas al maligno, formas de espiritualidad, como el yoga, el reiki, la meditación trascendental, que están impregnados del espíritu del mal, y eso produce un tremendo daño en el interior de esa persona, y eso es lo que muchas personas han descubierto, que se fueron hacia esos cruzanes aparentemente más atractivos, y resulta que luego, en un retiro de Maús o en otro retiro, han encontrado precisamente en ese cruzán que aparentemente no tenía nada exteriormente, han encontrado al Dios verdadero, aquello que realmente buscaba y anhelaba su corazón, porque han hecho un recorrido hasta que al final han llegado a encontrar ese chocolate escondido en el cruzán, que es el chocolate que les llena el corazón, ese chocolate que tanto les gusta, y eso era el cristianismo, y eso es el recorrido de la fe, el que nosotros hemos de hacer igual que hicieron los discípulos, los apóstoles, que pasaron de escuchar las palabras de Jesús, de ver los milagros que hacía, a llegar al origen, a la fuente de donde nacía toda esa autoridad y ese poder que era la unión con Dios Padre, y Él les llevó a esa unión con Dios, y ahí es donde ellos recibieron el torrente desbordante de amor y de misericordia que llenó y desbordó su corazón humano que tanto había buscado en otros sitios equivocados, que eran, como diría el profeta Jeremías, cisternas que estaban llenas de agujero, que no podían contener el agua y que al final el corazón se queda seco. Es entonces que ellos llegaron a hacer un recorrido en la fe en la que llegaron a la fuente y al origen de donde emanaba todo el poder y la autoridad con la que Jesús hablaba y obraba milagros y encontraron al Dios verdadero y llegaron a decir tú eres el Mesías, el Dios, el hijo del Dios vivo. Incluso San Pedro llegará un momento de ese recorrido de la fe que cuando Jesús les pregunta ¿vosotros también queréis marcharos? y él le dice pero Señor ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Llega un momento en el que San Pedro no entiende su vida si no es con Jesucristo. Es como que su vida solo tiene sentido estando al lado de él. ¿Qué sentido tendría mi vida? ¿A quién iría si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué resonancia interior tendría en el corazón, en el alma de San Pedro las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús? ¿Cómo esas palabras y ese poder con el que actuaba transformó su interior y llegó a no entender su vida a que no tuviera ningún sentido si no era con Jesucristo? Él, un rudo e ignorante analfabeto pescador de Galilea entendió solo su vida con Jesucristo, al lado de Jesucristo. Esto lo formuló muy bien el apóstol San Juan en el comienzo de su Evangelio. Al principio existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y luego en una de sus cartas dirá hemos encontrado, os hablamos de lo que nuestros ojos han visto, de lo que nuestros oídos han escuchado, el verbo de la vida, la vida eterna que estaba junto a Dios, esto es lo que nosotros os transmitimos, ellos, los apóstoles, han hecho ese recorrido exterior de las palabras y hechos de Jesucristo a la fuente y al origen de donde nacía todo, que era la Trinidad, la unión con Dios y Jesucristo los ha llevado al lugar donde vivía, que era en el seno de Dios, estar con Dios y ahí es donde nosotros recibimos toda la fuente de amor y de misericordia, el sentido para vivir nuestra vida y eso solo lo conseguiremos con esto a cabo, no os preocupéis, solo lo conseguiremos si caminamos y nos adentramos por caminos de oración. Podemos estar practicando, ser católicos practicantes durante años, durante 20, 30, 40, 80 años, pero podemos seguir estando y viviendo en la superficie del cristianismo sin llegar a encontrar, digamos, el núcleo incandescente de donde nace toda la misericordia y el amor que nutre y llena nuestro corazón, solo si caminamos por caminos de oración, si le dedicamos al Señor cada día un rato de oración llegaremos también nosotros a ver donde vive el Señor, de donde nace todo el poder y la autoridad que tiene el Señor. Nuestro corazón se llenará del amor y de la misericordia que habita en el corazón de Jesús. Esto lo entendió perfectísimamente San José que es el que ha vivido después de la Virgen y de Jesús la vida más grande porque es el que ha entendido que la vida grande no se trata de si yo voy aquí o voy allá si hago esto o hago lo otro sino si en mi corazón y en todo mi corazón está única y solamente Jesús y la Virgen María. Esta es la vida grande. No ha habido nadie que haya vivido una vida más grande que la que San José porque en su corazón todo él estaba lleno solo de Jesús y de la Virgen. Ni San Pablo ni los demás apóstoles que fueron aquí allá les pasaron las mil y una personas que han fundado congregaciones ya no digo los que no conocen a Jesucristo y se pegan auténticas en fin tropiezos con las cosas del mundo. La vida más grande es aquel que ha acogido y en su corazón y en todo su corazón solo está Jesús y la Virgen y esto es lo que nos enseña San José. No nos equivoquemos con los criterios de felicidad que el mundo nos ofrece. San José nos viene a decir dónde está el criterio que nos ofrece la verdadera felicidad lo que llena de verdad el corazón del hombre que es Jesús y la Virgen en nuestro día a día. El que vivía una vida aparentemente insípida rutinaria vulgar que cada iba cada día iba a trabajar a su carpintería y los sábados iba a la sinagoga esa vida es la vida grande la más grande que se ha vivido aquí en la tierra después de la de Jesús y de la Virgen. Colmados de tan grandes bienes concédenos Señor alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz con vosotros de las